Gracias, mi abuelo fundó este negocio, en aquellos tiempos que pagaban con monedas de plata como esta, y pensar que antes el dinero si valía, hoy esta moneda vale lo mismo que este billete, y dentro de 10 años, ¿cuánto va a valer el billete? Lo cierto es que el dinero se nos vuelve polvo de un día para otro, y las devaluaciones nos traen por los suelos, Hugo Salinas Price propone, convertir la plata en dinero, así tendríamos una moneda firme que no se devalúe, es una buena opción. México es el productor número uno de plata en el mundo, la solución a la crisis está en nuestras manos, La Plata, el camino para México, un libro de Hugo Salinas Price, publicado por Editorial Diana, de venta en las mejores librerías del país.